Amor No tiene sentido sin verte a mi lado Y por eso yo te quiero cada día más y más Cuando esté yo junto a ti ¿Qué podrá importarte a mí? Pienso en las palabras, pienso en tu silencio Pienso en lo que el amor que coge entre tu visión Y por eso yo te quiero cada día más y más Cuando esté yo junto a ti ¿Qué podrá importarte a mí? Amor en el aire Que nació del aire Que ríe del aire No puedo olvidarlo Amor en el aire 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 Amor en el aire